Este, que me lo habíais pedido La cantidad de veces que me habíais pedido este Porque es el Padre Maritín En la Gamarra Así que, nada Vamos a verlo, pero subo la calidad del vídeo Un segundo Nunca he ido a la Gamarra, debería ir Que fue clausurado durante 48 horas Por el alcalde de la... Para poder eliminar, amigos A los ambulantes, a los vendedores informales Y a los amigos de lo ajeno Y oh, sorpresa Además de todo eso, también se han encontrado Porque aparte la Gamarra es un escándalo, ¿no? Hay un montón de gente Bueno, ahora no creo que sea buen momento para ir Pero hay un montón de gente, ¿no? Si no me equivoco Más de mil conexiones clandestinas De agua, de luz, de teléfono, de cable Y dos ratas muertos Ahora, amigos Como pueden ver, todo está más ordenado Más limpio Se puede transitar Con tranquilidad Es increíble Es más Ya me estoy animando A poner aquí una tienda Oh Para vender mis tídeos del Manu ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué ha dicho? Ya se está acercando diciembre Y así como está la situación No la veo Te escuché, Barbón Me parece Hoy vas a empezar a rajar de mí Jamás Jamás También va a haber pavo relleno Champán importado Chocolate hindú Frutas secas Rufas belgas Buena cesta, ¿eh? Don Genaro Don Genaro ¿Y a partir de cuándo Comienzan a repartir ese Canastón? Para diciembre ¿Antes del 24? No, para el 28 de diciembre Dile a los inocentes Caíste Además, no te olvides Que las deudas viejas No se pagan Y las nuevas Hay que esperar que mejezcan ¡Alguna queja! Así que nunca se pagan Genaro Ninguna Como siempre ¡Ninguna! La tuya Solo quería preguntarle ¿Cómo está haciendo Para... Para comunicarse conmigo Que no lo veo Genaro era el presidente De la cadena, ¿no? Si no me equivoco ¿Ves ese maniquí Que está detrás tuyo? Sí ¿Pero cuál? ¿Cuál? El que se parece a Jessica No me diga que Así es Uno de los 3.340.000 cabellos De la peluca Es una fibra óptica Nuclear Que posee un micrófono Que expande sus ondas Y yo no tengo un buen internet Espacio cerebral Por donde transmite mi voz Por los campos electromagnéticos Del aerolito de Puno ¿Y cómo lo hizo? ¡No me grites! ¡Oh! No te olvides que soy el zar De las telecomunicaciones Bueno Si haces bien el reportaje Mañana sube ¿Oh? ¿Subo a cobrar? Déjame terminar Mañana sube el rating El panorama O lo desempolvo Y lo pongo a Morosini ¡Oh! ¡A la calle! ¿Sabes que lo que yo digo Va a misa? Amén Bueno Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Deja de perder el timbo Y justifica tu pan Está bien, está bien Está bien, Don Genaro Bien, amigos A seguir trabajando Por nada Ahí viene Un representante De las fuerzas policiales Me ha hecho gracia eso Por nada Porque no va a cobrar Por nada Te garantiza El orden aquí en Gamarra Ojo Aquí lo tenemos ¡Tranquilo! ¡Aquí hay pasajada! ¡Amas antes! Atentos, eh Atentos ¡Ugh! Un poco más de respeto Capitán Sí, ¿qué pasa? Realmente Por favor Señores Señores ambulantes No insistan No insistan Amigos Son ambulantes Que están descontentos Con esta situación Que atacan A la fuerza policial Me imagino Que en este momento Es un momento Que ha sucedido Que es que la Gamarra La cerraron Como han dicho 48 horas Para sacar a todos Los ambulantes Y que las tiendas Que sí que están Tengan pues más presencia O que bueno No se les coma Los ambulantes ¿No? Es algo así Es por eso ¿verdad? Realmente Verlo a mi lado Me da una seguridad increíble Gracias Por eso estamos Eh Díganos capitán Infórmenos Ajá ¿Cómo está la situación Aquí en Gamarra? Como usted ve Todo normal Todo bien Ah Y sin ningún ambulante Eso es lo más importante Sí, sí, sí Sin ningún ambulante Eh Pero me imagino que Nada de violencia Por supuesto Nada de violencia Acá respetamos Los derechos humanos Muy bien Claro Muy bien Eso es importante A suena de fondo Payaso Perdón, pero Sí ¿Por qué su palo Está ensangrentado? No, que se metió Una vieja A vender papas rellenas Y la muy terca No quiso irse Y la agarramos entre todos Y la masacramos A propósito A propósito Una papita rellena No, no De gracia Capitán Capitán Ya se metió un ciego A ver de caramelos ¡Ey! Tú Salga 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 Ojo Eso es nuevo Aquí vemos A un ambulante Que es un asomiso A la ley municipal El padre maritín Vamos a hablar con él Señor ambulante Le puedo hacer una pregunta ¿Por qué no acata la medida? Si me permites una mordida ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Padre maritín! ¡Horror! ¡Horror! ¿Padre maritín? ¿Pero cómo que mordida? No, no es mordida Lo que dije que amarra Está tan diferente Que me metí una perdida ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Pero padre? ¿Qué haces aquí? Bueno, aquí estaba buscando Alguien para que me inaugure ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo que me inaugure? No me inaugure el puesto de ambulante Para vender mis polos Mis camisas Y sus pensores Del hogar Para sacar fondos Para los niños del hogar En esta maila ¡Ah! Qué buen detalle, ¿eh? Qué buen detalle Grande, padre maritín Grande Pero padre Es que acaso usted no sabe Que está prohibido El comercio ambulatorio Bueno, la verdad que ¿A quién de nosotros? A mí me encanta A lo prohibido ¡Oh! El abrazo no se acuerda Cuando Eva ¡Ojo! Le da una manzana Previa a dar Le da una mordida Disculpe, pero me dejé llevar Por el pecado original Padre ¿No le parece a usted Un poco peligroso Andar por aquí solo Usted Es tan fino y delicado Como una pluma en el viento Tiene razón Soy una pluma Soy una pluma Soy una pluma Una pluma ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Buscando que venga el aire en punta Vale, por favor Como usted sabrá Así me verá todo el tiempo Solo con mi soledad Totalmente solo Padre Precisamente Ahora que dices solo ¿Qué ha sido de su...? No sé de quién me habla Padre El que lee Esto no sé qué Disculpe El que lo pone al... Mirando a la iglesia Mirando a la iglesia Eh, bueno, este... Como usted no se enteró De ese trabajador de Pesca Perú Que protestaba a Calato Ato En los techos Y le pegó una avispa venenosa En el foto ¿Oh? No me diga que era Sí, y murió ¿Se murió su asistente? No, la avispa Porque este maldito que el foto Tenía más veneno que una víbora Por eso a mi asistente le canta Víbora Ese nombre te han puesto Porque en el foto llevas El veneno mortal Por eso que a partir de ahora Me verá usted solo Con mi soledad Ah, por eso por eso que... Lo felicito Ya me ocultas Ya me... Es que... Va a pasar eso y lo sabéis Ya me ocultas ¿Por qué me ocultas? Eh, eh, eh ¿Qué estás hablando? 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 Oiga a ver Me encanta lo de los micros Te lo juro Es algo estúpido Pero me encanta Me encanta ver como le mete Con el micro en la cara Me encanta No sé Soy así de tonto Ojo, ojo ¿Cómo lo defiende? Ojo, ojo Ojo Lo araña, lo araña ¿Qué haces acá? ¿Quién te dejó salir? ¿Quién te abrió la jaula animal? Ah, soy animal ahora Primero soy vivo Ahora soy animal ¿Ah? ¿Qué quieres a dañarme? ¿Me quieres malograr? ¿Te quieres desfigurar? ¿También? ¡Oh! Vete de mi vista Ah, me voy Vete de aquí, vete de acá Le gane de pollo con moquillo Eso es lo que ves Ya, está bien Me voy, pues me voy Te largo de acá Y nunca más me estés buscando Ah, sinvergüenza Te vea mis nores Esa es la pica que me da Me largo Pero antes que todos se enteren Señores Todos se tienen que enterar A ver, a ver Yo Yo soy el que lo perforo al padre ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Me encanta como se agarran así Lo actúan muy bien, tío Lo hacen muy bien, de verdad No, no ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es el que lo? ¡Perfora! ¡Lo perfora! ¡Dios mío! ¡No! Mira, aquí me asistente Cuando dice que es el que me perfora Se refiere a que él es el encargado De perforar Las prendas de vestir que vendemos ¡Claro! Y luego yo pongo el remache ¡Claro, claro, claro! Por eso dice que Es que me perfora Pero la ropa Yo soy el que pone el remache Eso tampoco ha sonado muy bien, la verdad, ¿eh? Os digo, esto Eso tampoco ha sonado La verdad, nada bien ¡Claro! No es eso Que esa perforada era No, 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 no Por supuesto Me parece muy bien Yo pensé que era la otra Padre, justo a tiempo en su aclaración Una pequeña pregunta Entonces, padre, usted No está de acuerdo con el Es un gatito Bueno, la verdad No estamos de acuerdo Por las encierras De que no es posible ¿Dónde van a quedar nuestros hijos? Somos una cantidad enorme de ambulantes Ya se acerca la Navidad ¿Y cómo vamos a quedar? Para el panetón, para los juguetes Yo peor, estoy perjudicado Porque yo tengo cuatro cajas escondidas De los juguetes chinos Con bastante plomo Para todas las criaturas ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo que con plomo? Cuidado Que ese es tóxico ¿Quién te dijo que abrires el hocico? Rata de contenedor Vete a mi vista, basura Oiga, usted y yo no le preguntaron nada Saliva de muerto Vete, vete Ya, me largo, me largo Lárgate Maldita sea la hora Que te rehabilité, Cholo Fumón Cholo Fumón, lo que quieras, Serrano Cholo, insultame, Inca Y todavía se juntan los dos ¡Lárguese este rocalero! ¡Ya, mi madre! ¡Ah, este rocalero soy ahora, pues! No, ahora son amigos Son tú, los dos Son amigos Somos como Toledo y Borristi Él me tapa a mí Y yo no está podendo ¡Oy, ey, 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 ey! Cuidado, 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 cuidado ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y nunca más me busques! ¡Me largo de acá! Y nunca más me vas a ver la cara ¡Me largo! ¡Basura! ¡Pero antes que todos se entiendan acá! ¡Basura! ¡Todos se encamarran! ¡Se tienen que enterar, señores de gamarra! ¡Se enteran también el alcalde! ¿Que? ¿Que es chico...? ¿Que Paul? ¿Señores? El padre El padre es el que toda la noche me la mide ¡Ay! ¡Hoy no hace ningún horror! ¡Us! De que todas las noches se la... ...se la... cuando dice que todas las noches se la mido esto cuando confeccionamos nuestras líneas de ropa yo me encargo de medir la tela y él se encarga de coserla por eso él dice que todas las noches se la mido pero la tela no es así la cara hombre para hacer la ropa que venden hay que medir hay que perforar pensados enfermos la tela era no era la la cosa larga tiene vista serumen de tongo largo también Vete Ya, vengame, ya, pégame Vete 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 Que pasa Que me está sollozando ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar maricole? No voy a llorar Toma, otra Vete Es lo que te gusta, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Ha confesado que al Padre Meditín le gusta que le den, que le den... Eso no lo sabíamos, ¿eh? Eso no lo sabíamos ¡Eso no lo sabíamos! ¡Ah, cuando tu vino te voy a botar! Vas a ver, me largo de acá y nunca más Mírame por última vez la cara y nos vemos, adiós ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a la larga? La correa ¿La correa? La correa ¿Estás loco? Esta correa es mía ¿Ah, sí? La correa es tuya, ¿tú la compraste? Yo le compré esta correa ¡Ojo, ojo! ¿Dónde vas a mano? ¿Dónde vas a mano? ¡Oh, ojo! ¡Pare! ¡Nargo! ¡Pare! ¡Por favor! ¡Pare! 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 ¡Por favor! ¡No acabo! Ahora sí, lárgate ¡Ya me han logrado los pasadores ¡Lárgate! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vete! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vete! ¿Adónde vas? ¿Diste que me largues? ¡Los zapatos! ¡Oye! ¡Los zapatos! ¡T lookout! ¡Los zapatos! ¡Tamelo con su hijo! Yo me lo gané en tumbalata. ¿En tumbalata? ¡Claro! Sí, pero la media era mía. ¡Dame los zapatos! ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡Te calla, te calla! ¡Ahí está, ahí está, perdón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Ojo, eh! ¡Los zapatos! ¡No! ¡Dios mío! Hay que vacunarla cuando la rabia. ¡Ay, ay! Véselo así, por favor. ¡Me lloro, Río! ¡Lárgate! ¡Me largo y nunca más me busques! ¡No me interesa! ¡Ya, ahí está en tu zapato, cochino! ¡No es nada de basura! ¡Ahí está en todo! ¡Túme, túme! ¿Dices que me largues? ¡La rinoplastía! ¡No, no, no! ¡Y esta nariz es mi rinoplastía! ¡Está loco! ¡Este es mi nariz! ¡Yo nací con esta! ¡Este es mi nariz! ¡Ah, nací con esta nariz! ¡Claro, es mi nariz! ¡Lo mismo dijo Papi! ¡Y se sacó lo yuco! ¡Ven para acá! ¡Ojo! JB se está partiendo el culo, eh. JB, miradlo, eh. Se está partiendo el culo, tía. Se está partiendo el culo, JB. ¡Ya no aguanta! Es que es normal, tío. Es que se pasa un montón. Y yo a veces pienso que esto es incluso improvisado, ¿eh? Porque yo te digo que JB a veces se ríe. Y cuando se ve, JB, porque algo no está como estaba guionizado, ¿eh? Está bien, te voy a dar tu nariz. Te voy a dar tu nariz, ¿ya? Y te la vas a llevar. Me voy a quedar sin mi nariz. Y así un monstruo va a andar en la calle. Pero antes que todo se entere, señores. ¡Todos se tienen que enterar! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Quieren saber? ¿De qué? ¡Claro! Yo soy el que le muerdo el queque al par y al lado de mi... ¡Al lado de mi... ¡Al lado de mi... ¡Al estúpido! ¡No, no, perdón! ¡Estúpido! ¡No! ¡Es eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es eso de qué? ¿Cómo es eso de qué? Él es el que le... ¡Le muerdo el queque y lo hace brindar! ¿Cómo es eso? Estúpido. Pero aquí me asistiré cuando dice que él dice que me muerde el queque... ¿Vas a ver en la casa? ¡Oh! ¡Ojo! Se refiere a que cuando preparo mi queque para la venta del hogar, obviamente, en un descuido mío, un descuido mío, él viene... ¡Me muerde el queque! Y yo grito, ¡Deja de morder mi queque! Por eso le dice que me muerde el queque y me hace gritar, ¡Pero de cólera! ¡Claro! ¡Es eso, ¿no? Y habíamos pensado otra cosa... Y habíamos pensado otra cosa... ¡Perrer! ¿Qué? ¿Pero ese queque era? ¿No era el otro quequeque? ¡Cállate! Sí, 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 perdón, perdón. No, ya te muerde el chifón. Ya, ya, ya. ¡Qué raro! ¡Padre! ¡Ojo! ¡Dígame! ¡Padre! ¡Sí, dígame, lo escucho! ¡Vente casacas! ¡Casacas! ¡Vendo casacas y chompas! Como estamos a mitad de temporada, las chompas están en oferta. ¿Quiere una? ¡No! ¡Quiero un millón! ¡Un millón de chompas! ¡Hasta me digo las trompas! Eh, señor Olano Mostajo... Y esa risa, esa risa del hermano de JB, ¡qué grande! Permítame, venga por acá, por favor, si fuera tan amable. Paseemos, paseemos. Usted no pega, ¿no? No, 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 no. Dígame una cosa, don Olano Mostajo. Eh, ahora que... Don... Don Olano Mostajo, ¿qué coño es ese nombre? Está metido de lleno. Parece que diga Don Ano del Tajo. O que tiene un tajo en el ano. Directamente parece que diga eso, ¿eh? En este negocio... Ajá. Eh, me imagino que ya ha probado en otros distritos. Eh, dígame, ¿qué distrito prefiere usted para sus ventas? Eh, Comas, eh, Surquillo... No, 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 yo la verdad que yo he andado todos los distritos, pues, como buen trabajador, buen ambulante, buen lateador, ¿no? Pero donde siempre me ha encantado trabajar y estoy trabajando es en la victoria. ¿A usted le gusta la victoria? Uh, Sumari, a mí la verdad que la victoria, a mí me encanta la victoria. A mí me gusta, me fascina la victoria. Para mí la victoria es lo máximo. O sea, digamos que usted la victoria no la cambia por nada. Yo a la victoria, la verdad... Yo he estado en la victoria, como sabéis, yo he estado en la victoria. La verdad que, a ver, fui armatute. Yo solo. ¡Ojo! La verdad que, a ver, en sí, es un buen sitio, me parece un buen sitio. Hay mejores, hay peores como en todos lados, pero me parece un sitio bien. La verdad que no la cambio por nada. La victoria para mí es extraordinaria, es excelente. La victoria es como se dice, bella, es hermosa la victoria. Oye, que ahora el Padre Maletín lo va a escuchar todo. ¿Uno podría estar un día sin la victoria? ¿Ah, sí? ¿Usted podría estar mañana, tarde y noche en la victoria? ¡Uy, su amigo ni se imagina! Yo podría estar mañana, tarde, noche, recontra noche en la victoria. Estar todo el día en la victoria. Para mí la victoria es hermosísima. ¡Uy! Es un encanto. A mí me encanta la victoria. El Padre sabe que me gusta. Ah, no, 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 el Padre ni que se entere. No, 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 no te puede enterar, claro. Sí, 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 sí. No voy a repetir la victoria, para mí es extraordinaria, amigo. ¿Qué vas a ver de la victoria? El día que te... No voy a repetir la victoria, para mí es extraordinaria, amigo. ¿Qué vas a ver de la victoria? ¡Uy! Censura. Horror, horror, censura. Censura. Pero vamos a volverlo a poner. Pero como le vuelvo a repetir la victoria, para mí es extraordinaria, amigo. No voy a saber de la victoria. El día que usted sepa y la victoria, ahí recién va a conocer lo que es la victoria. ¡Ojo, ojo, ojo! La victoria es un encanto, amigo. Es bella. Es más, la victoria es limpia, limpia. ¡Oh! ¡Ay, estúpido! ¡Qué hostia le ha metido! ¡Qué hostia! ¡Toma, toma, 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 toma! La victoria es la basura, claro, yo ganándome los frijoles para los dos. ¡Es típico! ¡Nó, no, no! Y tu revolcándote con una cualquiera. ¿Quién es esa victoria? ¡Es típico! ¡No, no! ¿Quién? Corazón me decía que te dolía la cabeza, escadrachona. ¡Ja, ja, ja! ¡Fien! También decía Ale que me estabas utilizando. ¡No, no! Basura. ¡No! ¿Cómo que el Imen? ¡Como que el Imen? Cuidado. Cuidado. El se refiere al distrito de la victoria El distrito A eso se lo quería, que le gustaba el distrito Esa es la victoria que estaba hablando Que estaba limpia Ay Dios mío La vergüenza que me has hecho pasar Te has ganado por eso No, 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 no Mirá el desprecio Día de la canción creada 2007 Mirá desprecio Día de la canción creada 2007 ¿Cómo es eso? Con sangre en mis venas Te marcaré la frente Y para que sepan todas Que me pertenece porque es mi propiedad privada Pero como sé que es una desprecio Y desprecio Y también se da bien A ver si he visto Yo me pregunto ¿Por qué tanto desalojo? Ojo ¿Por qué nos botan de gamarra? Arra ¿Por qué nos dejan sin trabajo? Ajo Por la Navidad El tipo es corto Horto Horto ¡Oh! Es pecado Entro en penitencia Es pecado No puedo hacer mi penitencia Sin mi vino Y mi Rosario Rosario Teme el vino Rosario Capitán Es el guardia Vino Cataluña ¿Cómo que vino Cataluña? Ahora entiendo Porque queríais que viera este sketch ¡Ojo! Vino Cataluña ¿Vino Cataluña? Sí, vino Cataluña Después de cinco copas Terminas en veinte uñas Una copita No, no, no No, no, no No, no, no No, no En Cataluña no es así En Cataluña no es así No es así No es así Cuidado Cuidado Tened mucho cuidado Vino Cataluña Vino Cataluña Cuando te tomas cinco copas Acabas a veinte uñas ¿Lo pillas? No lo pillas ¿Cómo acabas a veinte uñas? ¿Cuál es un ligazo? Veinte uñas ¿Cómo he tirado? Veinte uñas Ah, cuatro patas Ah, la costa, la costa Por eso vos no haces esta reacción ¿Cómo? ¿Cómo? Rico, 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 Rico